Tú, me robaste el alma, tú, me robaste el amor, tú, esa vez que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón. Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez, tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel. Porque no pude enamorarme más, y te adueñaste de mi voluntad, en todo este tiempo he guardado deseos, y quiero saciarme de ti nada más. Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti, mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir.